¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes. La disposición judicial ordena que el ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass tenga que presentarse el primer lunes de cada mes. Sin embargo, recordemos que este lunes 2 de mayo es feriado, por lo que se presentaría acá a la Corte Provincial de Justicia al día siguiente, es decir, el martes 3 de mayo. Les preparamos un reportaje a continuación. 19 días han pasado desde que Jorge Glass abandonó la cárcel de La Tacunga gracias a un habeas corpus entregado horas antes por el juez, ahora suspendido Diego Moscoso. Tras la salida del ex vicepresidente sentenciado por corrupción, el juez le impuso la prohibición de salida del país hasta que culminen sus penas y la presentación ante la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el primer lunes de cada mes. Este último punto estaría próximo a cumplirse, pero al ser el lunes 2 de mayo feriado, Jorge Glass deberá acudir hasta el edificio de esta dependencia judicial el martes 3 de mayo. La defensa aún no ha confirmado el horario en el que el sentenciado se presentará para dar cumplimiento a la disposición del juez. Sin embargo, sí hay un horario establecido de atención al público, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y es en ese lapso que Glass deberá presentarse. El habeas corpus otorgado no lo exenta de la indemnización al Estado, por lo que independientemente de que ahora Glass cumple su condena en libertad, él aún debe pagar más de 7 millones de dólares como reparación al Estado ecuatoriano por los actos de corrupción. Glass tiene dos sentencias ya ejecutoriadas, pero hay una más pendiente, esta por peculado dentro del caso Zingue. La audiencia de apelación se desarrollaría el próximo 11 de mayo. Gracias. Gracias.